En el 19º Congreso de la Federación Interamericana Empresarial realizado en Guayaquil, se analizó la situación económica de nuestro país y las posibles alternativas para el progreso. Varios exponentes coinciden con la tecnología y las garantías para invertir en Ecuador. Más que diálogos y acercamientos entre sectores empresariales y el gobierno, se busca que las propuestas en tema económico inicie para que el panorama cambie. Esto fue parte de lo expuesto en este encuentro. Precisamente la receta del primer mundo. Estamos viendo que en Sudamérica es un ejemplo. Perú ha convertido un desierto en un área productiva, que es el área precisamente cercana al Ecuador. Y están exportando nuevos productos y muchísimas cosas decidieron que tenían que ponerle calidad y eficiencia y se los ve en muchísimas partes del mundo. El Congreso denominado Buscando Alternativas para un Nuevo Ecuador fue organizado por la Federación Interamericana Empresarial realizado en Guayaquil. Allí los exponentes hicieron énfasis a la confianza en el mercado local. Somos una sociedad de confianza o de desconfianza. Desconfianza. Evidentemente somos una sociedad de desconfianza. Y eso lo que hace es que hay menos inversión, menos alianzas, menos negocios, más trámites, más contratos, más controles, etcétera, etcétera. Con lo que coincide otro expositor. Y generalmente en el 99% de los casos de esos inversionistas que aspiran comenzar en el Ecuador, emprender en el Ecuador, terminan con una pregunta a la abogada. ¿Qué seguridad jurídica tenemos? Y la respuesta lamentablemente es siempre ninguna. Esa es una realidad del Ecuador. Cuando nos preguntamos el por qué la escasa inversión, fuera de todos los diagnósticos que se pueda decir, sociológica, política y económicamente, hay una gran verdad, no hay garantías jurídicas para los ecuatorianos. Gilena, por la Satellera, Monoticias.